Se abre el ring de debate Tienen dos minutos para exponer sus argumentos Suena la campana y le toca al otro Elige tu pugil Y debate con nosotros Rinside En el mañanero Traje un debate mejor que el tuyo Ah, no, de eso no hay duda No, 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 di el tuyo No, 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 di el tuyo primero No, 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 mira, te voy a apoyar a ti No, di el tuyo Eso abuso de poder Yo siento mal Los dos F son ustedes No, 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 porque es verdad Yo me he hecho humilde después del triunfo Está bajo perfil Ya tú no estás preguntando Acuérdate que ayer tuviste que cambiar el debate Cuidado, cuidado Plante el tuyo A propósito de que Ustedes han encabezado Una campaña en contra de Mami Jordan Por la promesa que ya Yo quería el que yo te dije ayer No, 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 pero no termina este Termina este Lo hablamos en el buchis Fuerte Además Aquí hay personas Que puede resultar afectada En ese tipo de cosas Dale, dale David, yo sé quién eres tú Mira, ya salió de más Ahora salieron más datos de toditos De toditos Increíble De toditos Son figuras ya Son figuras Ahorita la entrevista Cocodrilo El asunto es que ustedes saben que Un grupo de influencers Apostaron a algunos políticos Y otro grupo a otro grupo La pregunta es La mía ¿Por qué ustedes tienen su debate? No, yo tengo Yo traje uno Yo traje uno De actualidad No, no, pero espérate Pero a la pregunta A la pregunta No, a la pregunta A que te llega Normal A la pregunta Planteamos un debate Este llega a cautizar A mortificarme A veces no tiene A martes de debate Nada Pero mortifica Pero él no lo tiene Y prejuicia Pero quieres a botar el mío Pero no tiene el de él Exacto Dale, dale Porque es la vida de él Él no tiene el de él Pero a la pregunta Bien, la pregunta es Los influencers Que perdieron en la política Ahora están perdiendo seguidores ¿O no? Me gusta Tuve que estar mal Pero por el tuyo Pero yo tengo Vamos a ir la tuya Vamos a ir la tuya En medio de actualidad En medio de actualidad Miami vuelve a cerrar el día de hoy Vuelve a cerrar Miami el día de hoy Sí Y aquí se está Yo que iba para allá Tú iba hasta devolviste Sí, pero cuál es la pregunta Miami va a cerrar hoy de nuevo Se plantea que Estados Unidos Cierre de nuevo Ah, sí Debemos aquí en República Dominicana Volver al estado de emergencia Cerrar lockdown Voli, de eso es más Espérate, espérate, espérate No, no, pero no es como debate No como debate Espérate, espérate No como debate Voli, de eso es muy harta No como debate Mira Hoy tengo que decir No, no, no Estamos con el tema de Manolo Espérate, espérate Este no es Mequino No, eso es lo que yo ¿Sabes por qué me gusta el tema de Manolo? Déjame hablar Porque dentro de la respuesta A mí hay gente que ganó Y perdió muchos seguidores ¿Ariel? ¿Ariel? Es por opinión Acuérdate que no vamos a Es por opinión Dale, dale Dale Todo el mundo sabe Que casi siempre Los debates que trae Voli Cuentan con mi anuencia Y con mi apoyo Casi Y mira, casi nunca estoy De verdad, casi nunca Casi nunca estoy acuerda con Manolo Pero hoy Hoy Él le mandó a Lundiparate 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 Y vos Está uno a uno Qué vaina Ay, y vos decide No me hagan eso No me hagan eso Y vos decide Qué vaina Señor, pero tenemos Medio millón de dominicanos Que está esperando por venir Por venir Claro Que cierren de nuevo Exacto Y además Hay gente que quiere ir Nosotros que queremos ir Y nosotros que queremos ir Y nosotros Es difícil Manolo, ¿cuál de los dos te prefieren? Les recuerdo a ustedes De que la fuerza de nosotros Está en Nueva York Por eso estamos pensando Miami muy bien Nos tratan muy bien Chévere Sí, pero bien Nueva York Pues a nadie le interesa El debate de Voli Es un debate Mira como yo soy de humilde Mira como yo soy de humilde Mira como yo soy de humilde Humilde soy yo Vamos a hacer tu debate No hay problema No me venga tu maldito humilde Al tuyo 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 Vamos a la voto Vamos a la voto Y vos que decidas Y vos decide Exacto Dios mío Vámonos con Manolo Claro ¿Cuál es la pregunta Manolo? Los influencers que perdieron en la política También están perdiendo ¿Cuáles perdieron? ¿Cuáles perdieron? Porque Venga acá Habían dos columnas Hicieron dos columnas O probé de acá Que a lo poco que dijo Es más el que está con la derecha Que no me siga Exacto Pero esas dos columnas Tenían su venenito Esa fue malintencionada Las dos columnas Qué directo Qué fuerte Vamos yo ya perdieron No, no, no ¿Vieron? Las dos columnas Lo que mantuvimos firme Oye Dijimos Esperamos pacientemente ¿Cuál era el veneno de las dos columnas? Yo no estaba en ninguna columna ¿Pero cuál es? No, porque a ti no te toman en cuenta Tú no existes para ellos Tú no existes Coge un grupo Coge un lado No, yo tengo mi lado Yo tengo mi lado Ya todos somos dominicanos Este es mi lado Este es mi lado Entonces Este es mi lado ¿Cuál es tu pregunta? Pero Policuata Pero para la gente No para mí Es mi amor Es la pregunta Oye La pregunta es Los influencers Que perdieron en la política ¿También están perdiendo seguidores? ¿O no? En la política no se pierde Se acumula Wow Y algo Apúlizate con nosotros Al Mañanero En el 809-333-157 Desde el interior sin cargos 1-809-200-157 Y nuestra línea internacional 1-833-867-157 ¿Quieres acumular un más? Bastante ¿Cómo te fue la elección? ¿Galaste o pelita? Acumule Acumule Es el trabajo para el pueblo ¿Cómo está tu acumulación? Claro Acumulado, buenos días Gracias, mi hermano Gracias Oye muchachones Y díganle eso A los influencers Porque todos estamos ganando Más seguidores después Porque todos nosotros No hemos virado Y estamos siguiendo más gente Yo creo que no pierden seguidores En mi opinión No Los seguidores no se pierden Y es verdad Tú no preguntaste a nosotros Es verdad Tú te fuiste a la llamada Porque el caballero Tú te fuiste a la llamada No, por tu orden Por la orden tuya Por la orden tuya Porque tú no quieres Que la gente hable Tú traes un adefesio Pero tú te pones como un adefesio Un adefesio lo que traes Oye, una noticia de actualidad Él no la sabía Él no la sabía la noticia Yo te respondo la tuya Yo te la respondo Aries, nos vamos con la de Manolo Yo creo que todo lo contrario Los que perdieron Ganaron más seguidores Sí Sí, porque el dominicano No felicita No Es de acuerdo Exacto Déjame Acumular los seguidores Entonces Déjame El dominicano No pierde su tiempo Felicita Julio Curie Tendencias Entre días Felicita Un tweet Y de felicitación ¿Qué da? No, eso no Ya la atora Ya la atora Ahora que la atora Ya más millón Ya más millón Le envidió a millón Dime, ¿qué tenemos? ¿Cuándo es que va a cumplir la promesa? Oye, yo no conozco a nadie Que me haya dicho Déjame comenzar a seguir a Juan Carlos Que ganó No 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 A Gaby Gaby está que levanta la cabeza Para un producto No Tienes que aprender a lidiar con eso Eso es parte de la vida No es fácil Ay, ay, ay Que vuelve así Que vuelve así Vete Ahí lo pasa Ay No, pero yo perdí también No, pero yo perdí también No, y te mata la tristeza Yo perdí lo más importante Ajá ¿Qué? ¿Dónde acumularte? Sí Yo perdí lo más importante ¿Qué? Quítate el carnet del partido No, no La presidencia y la senaduría O sea, yo estoy perdido también O sea, yo no tengo motivos para celebrar Por parte Yo prefería Yo prefería el bien general Al bien particular Si tú hubiese preferido Si yo tengo que cambiar mi candidatura Mira, tú hubieras un cuchillo Ni nosotros te aceptaramos aquí Tú estuvieras en Miami Que te agarre la pandemia ya Tú sabes que no Poli, poli Perdón Con esta mala vaina allí Porque es que esto Ahí no funciona bien Ahí se le va bien Ahora no se oye nada Tú le trajiste un problema No, pero poli Un problema para él Un problema Este señor Ahí sí, llegó la luz Mira, te voy a decir algo Y mucha gente está muy equivocada En esos planteamientos Independientemente La política es como la pelota Fíjate que llega un punto El que está ligado al plano deportivo Cuando arranca el fanatismo Ahí dice ahí Es piña y piña Sí, sí, sí Piña y piña Pero a las dos semanas de pasar la pelota Vuelve normal Hay mucha gente Incluso Yo diría que es lo contrario Muchos followers Están incómodos ahora Porque por ejemplo Yo he bloqueado a uno ¿Cuántos? Pero y todos los followers Que me tiran a mí Para decir Dile a Manolo Que me desbloqueé Yo no te desbloqueé Yo desbloqueé a todo el mundo El Twitter ya Porque en realidad Ya la política pasó Qué hermoso Es sentirse ganado Exacto Tú te desbloqueas Básico Tú te desbloqueas Está feliz No, no, no Lo que yo entiendo Es que es tiempo de unidad Sí, claro Así, sí El hombre es cobrado Le dice la mujer ¿Qué tú quieres? Exacto ¿Qué estás cobrado? Claro Pero eres mala Es que ya tiene que buscar Aprestado con la mamá Que será Manso Estamos esperando Los resultados de la Junta Estamos Pero en realidad Aunque la gente No lo entienda ahora El fanático La política pasa Y mucha gente Se entretiene Con el contenido Que hace cada uno Y que principalmente Esos muchachos Que estaban del lado De Gonzalo Esos muchachos Son creadores De contenido Comenzando por Santiago Matías Que la gente sabe Cuando él Dura tres días Con la cuesta será Hay gente mortificada Porque viven de ese contenido Se entretienen Entonces yo creo que Nos falta ponderar eso Ya la política pasó Para otras experiencias Eso es Exacto La gente va a hacer Watson cuando a un concierto Lo va a llenar Claro Porque eso pasa Entonces la gente Somos nosotros Que tenemos que educar a la gente Esto no es una batalla Vida o muerte Esto es el que ganó Ganó El que perdió Pero la vida sigue La respuesta es No, no pierden No pierden No pierden Además recuerda Que el que ganó Fue el país El que ganó Ya El país Hay casas Que no le pertenece Al país Ahora mismo hay casas Que no le pertenece Al país Y vos también Y vos No, hombre Hay casas Que no son del país Que tú llames la casa Y ahí no queda el país Mira, yo te aseguro Que yo no perdí No, no, no No, claro Acumulaste Ya acumulaste Ya acumulé Créeme que acumulé Ahora sí ¿Cuál es la pregunta? La pregunta Los influencias Que perdieron en política ¿También están perdiendo Seguidores o no? Comunícate con nosotros Al Mañanero En el 809-333-1057 Claro Desde el interior Sin cargos 1-809-200-1057 Y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 Te digo en mi caso personal En el día Solamente el día de ayer Me siguieron como 3.000 gente nueva Tú ves que chulo Hace un par de días ¿A acumulaste ahí? Yo no sé ¿Qué te haces a los otros? Un Jesús Un Heredia ¿Cómo están ahí? Bueno, sí Él llamó para la gracia un día Pero si Luis Y Danilo No dejaron de seguir Y se reúnen ¿Por qué no te dejaron de seguir A boli? Es verdad Es muy inteligente Muy inteligente Muy inteligente Hello Buen día A mí me sigue Danilo Y me sigue Vinader Y me disculpa Adelante Si lo consiguieron Durante el proceso Es posible que sí Pero si lo consiguieron Mucho antes de eso No Porque una cosa No tiene que ver con la otra De verdad De verdad Si durante el proceso Hay gente Pero que hay gente también Que tú tienes que entender Que te sigue solamente Para joder Para zarar Para brecharte Para ver si tú te equivocas Esa gente nunca No es tu seguidor Esa gente Inmediatamente Pasan los procesos Se van ahí Es como Por ejemplo Hay cuentas que yo sigo Para Soberano Cuando eran los Soberanos Que uno sigue Todas las cuentas de farándulas Pero uno ve Yo a James Uriel Ahora para la temporada De ciclones Yo lo sigo Uno lo sigue Exacto Yo sigo el gol De la flaca Cuando hay premios internacionales Pasó Yo me voy a ir a minero Para los carnavales Y por qué ustedes Lo dejan de seguir Y al conjunto pique Y al conjunto pique Y al conjunto pique Y al conjunto pique Yo me voy a ir a la vida Hello Sí, buen día Dale Mira, yo realmente Lo influencia que perdieron Yo lo que le tengo Menos credibilidad Y menos seguimiento Lo sigo Pero ya no tengo Como ese afán Que hay Tulano Hay guasos Ya no veo Como uno falsante Es que esos tipos No están para credibilidad No, pero espérate No, pero la gente Te equivocaba La gente te equivocaba Porque no fueron ellos Los que perdieron Exacto ¿Cómo que no? No, Manolo ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Ajá Ah, espérate Si yo soy fanático De las águilas Y las águilas pierden Yo pierdo credibilidad De 5 a 1 Cuidado Manolo Tú ganaste Vamos a hacer un recuento Tú ganaste o perdiste Sin recuento gané De los candidatos De los candidatos Que tú apoyaste Muchachos Con alguno acumulé Y con uno Con todo Y con ese gané Exacto Ah, porque el último Tú lo apoyaste No ¿Cómo que? Ah, a ti fue el último Ah, qué No, no Contigo fue que ganó El único que ganó Fue contigo No, pero lo mío Todavía no se sabe Apoyé a Guillermo Moreno No, no, ya me di Sacamos un diputado Oye, aquel Oye, ya me mandan los números No, pero tenemos que esperar La junta, señores Apoyé a Guillermo Moreno Sacamos un diputado Me lo mandaron Oye ¿A quién te apoyaste? A Guillermo Moreno Sacamos un diputado Acumulaste, acumulaste No, acumulé, no Sacamos un diputado Él no lo apoyó Él se refugió ahí La última semana Porque ya no iba Para ningún lado No, no, no Lo apoyé desde niño Siempre seguí Oye Te apoyé a ti Gané Sí, domingo Todavía lo mientas Te veremos Ah, no Domingo Al primo lo apoyé El del primer lugar No le lleva 100 votos Al primo lo apoyé Y ganamos El del primer lugar No le lleva 100 votos Y te trayando No le lleva 100 votos Tú vas a ganar Primer lugar Tú vas a ganar Primer lugar Me apoyé al primo Y ganamos No, olvídate de eso ¿A cuál primo tú ganaste? A miña del coronosuna Oye ¿Cuál es la pregunta? Qué vale Aló Es que La pobre Yo creía que después Del triunfo de Manolo Estos debates Se van a cambiar Yo prefiero el de Miami Porque yo Sigo más me lloran Y por 3 millones de pesos Y en Instagram Alofoca es mi mejor amigo Yo vivo en Espíritu Por un día salida En Buenovia Oye Que en Instagram Alofoca es su mejor amigo Exacto Oh wow Oh wow Oh wow La gerente de venta De la voz del ratón No, no La gerente de venta Hello Hello Saludos muchachos El profesor Hey profesor Hey Mira Una cosa Primero Señores La prueba del PCR Del coronavirus Está difícil Está difícil He intentado Muchísimas veces Y no he podido Comunicar a Boli Si tú puedes Ayúdame ahí En Amadita Inténtate en Amadita Amadita ya está Ya está full Y referencia Óyeme Eso es imposible Hermano Mira fiera Tírame por DM Que te voy a mandar Una gente que va Allá mismo a tu casa Ahí está Ahora mismo Perfecto Ahí está Lo voy a tirar Oye Otra cosa Y yo Ok Otra cosa señores Miren Yo me tengo un pique Con este pana ¿Cómo se llama? El de la Z ¿Cómo se llama? No, no, no Pero suelta eso Suelta eso Suelta eso Suelta eso Hello Estamos en unidad Del país ya Hello Hello Mañanero Muy bien Miren Los influencers Los que están Ganándose Por ejemplo El caso de Mami Yolan Que ayer tuvimos Estadística Que 50 mil gente La siguieron Tagueando La que Ferretería Americana Tira un gas Sielo de soga Que si Gonzalo No ganaba Ya se iba a jorca Claw 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 Exacto No pero señor Una cosa En la Había la familia De esta pregunta ¿Por qué? Había más cosas La familia De la Mami Yolda Ella no tiene respuesta Ella nomás mira A la mamá Cuando le preguntan ¿Por qué tú? Esto fue lo primero Que se me ocurrió Hello Tiene palabra Yo era para mí Hello Hello Mañanero Dale La salsa De este lado Dale salsa Oigan Una cosa Esos influencers Los que han acumulado Porque hasta los haters Están con ellos Todavía dándole piña Ah no No porque hay gente Ah no pero esa piña Hay que aguantarla Esa piña hay que aguantarla Esa no se salva a nadie Esa es humilde Pero hay que tener visión Usted tiene que a tiempo saber Visión de piña Salí de piña Guayao cuatro meses Cuidado Apoyate a Cuidado Al día de descanso Apoyó al día de descanso Y le llega ahí Le cayó lunes Y yo descansó Acumulé Acumuló ahí Y después gané Acumulé Y después gané Quiere decir que tú Vas a seguir coherente Durante este tiempo Trabajando con esas personas Trabajando desinteresadamente Y tienes que dejar de acumular ya Habitualmente Como desinteresado Igual Sin ticket de gasolina Pero tú no viste Lo viene Está complicado Hay una complicación Hay un tema Tú sabes como que llamas ese grupo Se llama el lunes El lunes Ya no es domingo Dale Poli El público tiene que decidir ¿Qué? Pero ya veneno Estaba oyendo el programa Con la paja Y de que oyó El tema de Manolo La colgó Es verdad Es verdad No porque Ha estado flojo Lo que pasa es que ya Uno tiene que verla No está por un ánimo Está por un ánimo Está flojo Buenos días Dale Buenos días a todos Todas y todes Ahí está todos Todes no mismo El viejo El viejo Leopo Al que perdió 100 mil pesos Como quiera Lo sigue subiendo ¿Qué? ¿Viejo López perdió? No Dije que el viejo Leopo Apuesto 10 millones ¿De qué? ¿De dónde? Vea que ahí ese Porque espérate El glóbulo rojo No lo tiene Ese era el tema ¿De cabello? ¿De quiénes perdieron? Porque espérate Hay un grupo de influencers Que de verdad El término está mal utilizado Influencer Hay un grupo de personas Con figuras 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 Celebrities O Instagram Figuras Figuras Porque influencers El término está mal usado No se sabe qué pasó Los del PDI O sea Yo supe de Harrison Voli, voli Yo supe de Harrison ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo entendí la ley de Jhon Ayer ¿Qué pasó? Porque sabes que el problema Es la ley de Jhon En algunos casos Es que es bueno explicarle a la gente Que es la ley de Jhon Porque la ley de Jhon Según Harrison Tú puedes sacar Más votos Que Que otro diputado De De los dos primeros partidos Pero si el partido tuyo No clasificó Usted se queda afuera Aunque tenga El doble de los votos Bueno Si tienes el doble de los votos Se supone que Se le acumula tu partido Y tu partido Sí Pero si de tu partido Nada más fuiste tú Que sacaste votos Porque eso es lo malo De ir por un partido chiquito ¿Y qué le pasó a Jhon? Se guayó por eso Por la ley de Jhon Acumuló Harrison dijo Yo acumulo Pero a diferencia de por ejemplo Pero José Horacio Sí pero José Horacio No ha votado Sí del pariente Pero José Horacio No ha votado Un escándalo en el muchacho Omar Fernández también Sí Aunque venían por un partido chiquito Lo votaron mucho Pero hasta el presidente Pero espérate Del PDI sacó unos números Pero qué pasa Se lloró Harrison sacó más que Imael Sí Hay dos influencers Harrison sacó más que Imael Los candidatos ya van a sacar más El presidente Hay dos grupos Está ese grupo El de nosotros Los focos El grupo Karim ¿Qué pasó con el grupo Karim? ¿Cuánto sacó el maestro? ¿El maestro ¿Cómo se ha dado? Como diputado Como diputado Ya comenzó a subir Entonces ya ustedes pueden ir viendo Mis votos ¿Cómo van? Yo también estoy ansioso Por saber igual que ustedes ¿Qué es caro? No es verdad Estoy desesperado Ajá Aló Aló Jijiji Mire, mire, Moli Usted va a hacer que uno se traje Porque uno se guía Exacto Él está acumulando pique Vamos a repetir Vamos a repetir Esta vaina Ya él ganó Ya él ganó No, mira Yo creo que primera vez Yo estoy de acuerdo Con el tema de Manolo Es más ¡Vao, Manolo! Por fin No, en serio Es más fácil Un poquito Disipalamente Contra esta vaina Esta tragedia Y no seguirle dando Al mismo Al mismo nacido Porque si van a cerrar Van a dejar abiertos Y sobre Sobre el tema Yo entiendo Que cada quien Sigue a la persona No sigue a la política La La adición personal De cada influencer Tiene su nombre Personal Si ganó Perdió Usted está siguiendo A la persona No 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 la política De esa persona Bien, gracias Seguimos Mayanero Buen día Hello Hello Dale Bueno, yo Felicidades Bolívar Valera Gracias, gracias Creepy de este lado Ey Creepy Bien, bien Hermano Una pregunta Creo que en esto Me puede ayudar El nagüero Dale Por publicidad Engañosa Uno tiene que ir A Pro Consumidor Como debe de ser Claro Claro Ah, pero por favor Mami Jordan Asignó De verdad Prometió Claro 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 que Como dice Ella no le puso fecha Tampoco Quizá no es por ahora A la última Dio libre Que le pase algo Hola Townie Desde donde mi amor Desde Desde Hola Townie Como tu estas mi amor Bien mi cielo Y tu Bien Ariel Si Hanle pasó Ayer no te escuché bien Cuando lo preguntaste Hanle pasó como diputado Hanle Hanle no Es Harrison Gracias a dios No No pasó Oye La gente tiene que tener Un poquito de Digamos de criterio Porque yo te voy a decir una cosa Cada quien elige A quien le da su gana Y discúlpame la palabra Tan temprano Y también Tienen que dejar ya Ese hate Que tienen Porque Ahora mismo estamos en una era Que tu tienes que irte con las masas O sea Si se fue a un grupo Para un lado Tu tienes que Tu tienes que apoyarlo Porque a ellos Le da la gana Me entienden No porque a ti Tu tienes tu criterio Tu tienes tu pensamiento propio O sea Tu tienes tu propia opinión Si yo me gusta O sea No me gustaste tu Porque me gustaban tu propuestas Me gustó Me gusta la forma como tu trabajas Independientemente de que tu seas del PLD A mi no me importa Yo voy por ti Me entiendes Porque me gustan tus propuestas Me gustan tus pensamientos Entonces La gente se ha metido en la cabeza Que todo el mundo Tiene que montarse en su ola Eso no es así Correcto Si a los poques se fue con el PLD Si se fue bullying Si se fue Mosa en la para Si te fuiste tú Esos son problemas de ustedes Que al final Miren Para que ustedes tengan una idea Y aquí todos lo saben Todos esos artistas Cuando llegue la hora De hacer fiestas del gobierno El gobierno lo va a contratar Normalito Igualito O sea que Y quizás a muchos artistas Que lo apoyaron a ellos No lo van a hacer No lo van a contratar Exacto No lo van a contratar Amigos Dejen de pensar Que las cosas son blanco y negro nada más Ahora son azul y blanco Ay 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 Entonces Esos artistas Esos artistas Que ustedes están diciendo Estoy casi seguro Casi seguro Que muchos de los políticos Van a querer que a los poques lo entrevisten Normalito De los que ganaron De los que ganaron Y hasta de los que lo están atacando Hay uno que está loco que lo entreviste Está loco que lo entreviste Exacto Eso mismo Hay otros Que en diciembre Cuando Tienen que haber fiestas populares Pero como debe de ser Y ahora en agosto hay fiestas Ojalá Lo único que no te van a llamar A ti porque 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 no te van a llamar Quien te llamaba La tora Quien te llamaba Está fuerte Ha sido maltratada Se fue La que te llamaba Ha sido maltratada Y porque tú no defendió la tora Que tanta Porque te no agradece Tú no agradeces Sí No agradece Yo si defiendo la tora Siempre Si un amigo tuyo En un momento determinado Está un poco ardiendo A ti te pagaron Si le echas agua a los pamas Bueno Pero por ejemplo A Mozart A Mozart El estado lo va a contratar Pero el artista favorito El artista favorito En Margarita Era el torito Era el torito Entonces los artistas No sufren ese tipo de cosas Y que que hay Que se les cayó la carrera Eso no va a pasar Y además Mira para que tú veas Cómo es la política Principalmente en la plataforma De los focos Que entrevistó a ti Tiri Mundati A estas regidores Pero ya Ustedes en Apeche ahora Con a los focos ¿Y qué? No porque es nuestro amigo Es nuestro amigo Es nuestro amigo Es amigo de todos Pero taramba Un Apeche que tienen ustedes No, no es Apeche Me dijo Que te guardo una cosa De la que Ay De lo que quedó en la nevera De lo que quedó en la nevera Que quedó Este programa le debe mucho A los focos No es ¡Gracias!